Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 52 y en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a Zen, una alianza latina, alianza que constantemente en ocasiones ha llegado a Masters Diría yo que es una alianza que está a nuestro nivel igual porque a veces terminan en Platino 1, a veces en Masters Entonces una guerra muy pareja que ambas alianzas nos estamos jugando prácticamente el Master aquí igual Entonces teníamos que ir con todo amigos, nos tocó en esta ocasión camino 5 como es casi casi de costumbre casi en todas las guerras Y bueno tocaba bajarme a Mr. Sinister, decidí no quitarme las maestrías suicidas porque dije esta pelea no va a ser difícil Y vean amigos, vean lo que hizo el desgraciado Mr. Sinister, literalmente estaba yo holdeando mi, o sea, pausé mi combo Mi combo de 2 para que me tirara su especial, perdón para que me tirara el golpe fuerte y no lo tiro amigos Y yo así de que, no puede ser que me voy a morir en este nodo, dije no puede ser Me puse el ultra instinto amigos, si se preguntan por qué hago bastante daño Recuerden que la reliquia de Lady Deathstrike con visión le permite acceder a un montón de furias Y eso incrementa exponencialmente su daño Solo funcionan los nodos de cuando derriba se vuelven inmunes a desventajas Y pues si, vaya rescatada que dimos amigos Estuvo un poco de pelos de punta que me puse ahí porque era mi primera pelea Y creo que era la primera pelea de la guerra, entonces no podíamos venir ahí Y bueno, segunda pelea, teníamos que bajarnos ahora a Encantadora con Profesor X amigos Otras alianzas lo han hecho y esta pelea es súper posible Solamente tienes que estar pendiente de quitarle lo que son las habilidades de los conjuros de la Encantadora Y una vez haciendo eso, sinceramente es súper sencilla Nada más tu siguiente misión es conseguir las 100 cargas de cerebro del Profesor X Y por último, nada más quitarle los conjuros Si le quitas los conjuros a la Encantadora, la verdad nada de qué preocuparse Aquí ya tengo mis 100 cargas, estoy a punto de llegar al Especial 3 La derribo y tiro mi Especial 3 Teniendo en cuenta que ella no tiene ninguna habilidad de conjuro Y aún así, cuando activas la habilidad de Profesor X Le vas a bloquear los poderes, no va a poder utilizar sus especiales Y con esto agregado al Potenciador Mutante, vean nada más O sea, Especial 2, perdón, Especial 3 Back to Back Y ese es el gameplay de Profesor X en Guerras de Alianza Gracias a la interacción del Potenciador Mutante La verdad, no estaba yo preocupado para nada Sabía yo que después de haber utilizado el primer Especial 3 de Profesor X Ya no había quien lo parara O sea, ya era imposible que perdiera la pelea Lo más difícil lo habíamos conseguido al inicio Que es conseguir las 100 cargas Y poderte hacer cargo de las bendiciones de Encantadora Por eso muchas alianzas suelen banear a Profesor X por Encantadora como tal Y bueno, ahora segunda sección Nos tocaba bajarnos a Gorr en el Camino 8 Gorr con Kushala es simplemente sencillo La verdad, utilicé el Potenciador de una Barra de Poder Tiro mi Especial 2 Y listo La zarza se encarga de hacer todo Utiliza el su Especial 1 Y la verdad, aquí tiro mi Especial 1 Tiene un poco de inmunidad a las mejoras Por eso es que no logré activarle tantas cosas Eh, tantas desventajas de incineración Solo le dejé 4 Pero eso fue suficiente La verdad, pelea de 25 segundos Nada de que preocuparnos Y ahora, siguiente pelea Nos volvimos a poner Maestrías Suicidas Y en esta ocasión Eh, activé Potenciador Tecnológico Por si llegaba a utilizar Especial 2 La verdad, no me preocupaba mucho en este nodo Es el nodo de Rich Get Richer Eh, por fortuna mía No estaba consiguiendo tantas eficiencias Pero una vez consiguió las eficiencias Como son, eh, son desventajas Que no, eh, bueno Se van stackeando Solamente cuenta como una Yo tengo una ventaja de armadura Por lo tanto, eh Prácticamente el nodo de Rich Get Richer Se va a ver neutralizado Ni ella ni yo vamos a conseguir Lo que son, eh, mejoras de, eh De este nodo Por lo tanto, no va a ser, eh, ningún problema Y no me voy a tener que preocupar Porque me tira el Especial 2 Entonces, es cuestión nada más De tirar Especial 1 Pausar mis roturas Eh, eludir el Especial 1 De Tormenta X Que realmente no me va a dar ningún problema Tiro mi Especial 2 Ningún golpe fue crítico Dije, no pasa nada Tengo Maestrías Suicidas Incluso me termino curando Como ustedes saben Eh, Lady Deathstrike Tiene una resistencia del 90% al veneno Entonces, el veneno la termina curando Por eso es buenísimo Utilizar Maestrías Suicidas Cuando utilizas a, eh, Lady Deathstrike Y bueno, aquí, eh, me eché un norbecito Queríamos asegurar la guerra Llevábamos bastante ventaja en este punto Y, pues bueno Teníamos que avanzar, ¿no? Eh, ya me han visto bajarme a Sasquatch En este nodo De preferencia, yo les digo Manden a Magneto Blanco En este nodo Para Lady Deathstrike Porque como es metal Puedes aturdir al enemigo Incluso, él estando, eh, con inmunidad A las mejoras Eh, perdón Inmunidad a desventajas Eh, sí Es súper sencillo La verdad En este nodo Eh, el tema Aquí, amigos Lo más importante Es, sí o sí Tienes que tener Maestrías Suicidas Tienes que tener, sí o sí La reliquia de visión Para que, vean Le tiro el Especial 3 Con la protección arriba No importa En el momento Que le quitas Eh, la protección Se va a volver inmune Entonces, cuando tú Eh, consigues el Especial 3 Automáticamente Vas a intentar Ponerle roturas Por la ferocidad De la habilidad De Lady Deathstrike Y esto Agregado con la habilidad De la reliquia Eh, de visión Cada vez que una furia No, perdón Una rotura No logra activarse Se va a activar Lo que es Una mejora de furia Entonces Esto se estaquea Tanto que llega A 100 furias Amigos Y por eso es que Haces un daño bestial Con Lady Deathstrike Pero les digo Esto solamente funciona En nodos En el que Eh, por alguna Situación El defensor Se vuelve inmune A las desventajas Entonces Es una interacción Muy increíble Que tiene Lady Deathstrike Con la reliquia de visión Por si lo Quieren agarrar Como tip Y vean nada más Segundo especial 3 Volvemos a A acumular las furias Vean como se van subiendo Es increíble Y el daño que empieza a hacer Lady Deathstrike Es increíble Y ojo Esto no solamente Se necesita Eh, o sea No es que si o si Tengas que usar especial 3 Igual puedes usar especial 1 Y vean Vas consiguiendo las furias De nueva cuenta Eh, esto se activa Más que nada Por la inmunidad En el nodo Entonces Sí Muy bien La verdad Lady Deathstrike De las mejores opciones Para ese nodo Y bueno Ahora pasemos A fotón Amigos De nueva cuenta Activamos potenciador Mutante Eh, porque Lo teníamos que hacer Con profesor X Ok Aquí cometí un gran error Y fue que Creo que me terminó Golpeando No recuerdo muy bien Si fue un especial 1 Creo que fue un especial 1 Cuando estaba en forma Pura de luz No recuerdo muy bien Pero bueno El chiste con profesor X Ah, si fue un parry que me hizo Ya, ya me acordé Eh El chiste con profesor X Amigos Es nada más conseguir la vigilancia Recuerden esto Consigues la vigilancia Y ya no hay nada De que preocuparse Ok ¿Por qué? Porque la vigilancia La consigues a las 20 cargas Ok Una vez que consigues Las 20 cargas Pues ya no puedes fallar Entonces puedes hacer Parry normal Y Eh Ir consiguiendo Lo que son tus cargas de cerebro Una vez consigues tus 100 cargas Ya es súper sencillo Entonces Aquí estaba yo esperando A que se acabara La forma pura de luz Tira el especial 1 No lo eludo bien Y me termino comiendo El especial 1 Pero pues dije Ok Ya tenemos cerca De nuestras 100 cargas Vamos a esperar Este ruteo Me echo para atrás Parry lentamente Hago golpe fuerte Nada más para que Vaya acumulando yo Mi poder Y ahora si Nada más Vaiteo el especial 1 Y tiro mi golpe fuerte Combino el especial 3 Y la partida se acabó O sea La pelea Se ha terminado Ya saben que Profesor X Una vez consigues el especial 3 Básicamente ya terminaste la pelea Esa es su rotación de él En guerras de alianza Nuevamente consigo Ahora 3 eficiencias Tiro golpe fuerte Para poder conseguir Otra eficiencia Ir consiguiendo más cargas Como tengo 2 cargas de cerebro Después de hacer el especial 3 Terminas consiguiendo 2 eficiencias Más la del especial 3 Por eso tienes 3 Luego vas a ir acumulando más Y más Y más O sea que Entre más especiales Haces con profesor X Más daño se va incrementando Entonces Eventualmente Llega el momento En el que Pues es imposible Que alguien sobreviva Siempre y cuando No haya un límite En el daño que puedas hacer Y como en guerras de alianza No lo hay Pues bueno Si Fui tan rápido Que apenitas Y se vio la animación Y ya Era imposible Les digo que Esa fotón Sobreviviera A esa combinación De ataques Y les digo Si tienen a profesor X Y no se lo banean Es una muy buena opción Para nodos específicos Y peleas específicas Y bueno Ahora si Pasemos a serpiente Amigos Nos tocaba bajarnos Al culebro Me puse la dispersión mística Porque en esta pelea No podíamos arriesgarnos Teníamos que jugar De la mejor manera Que pudiésemos Porque estaba en el nodo De Hazard En el nodo de Hazard Incineración Y veneno Como ustedes saben Cushala Es inmune incineración Pero no a veneno Por lo tanto Tenía que jugarle Un poco tranquilo Otra cosa Que hay que avisar En este nodo Es inmune aturdimiento Por lo tanto Si puedo conseguir Si puedo conseguir las bendiciones De parry Pero no puedo aturdirlo Entonces tengo que Saber jugar bien Después de hacerle parry Ese último golpe El especial Uno Esa es pieza clave Para poder Prolongar Lo que es la bendición Porque recuerden Que cuando haces Bueno Consigues una bendición En medio de un especial Del enemigo Dura más Entonces tiene más duración La bendición Y si o si amigos Algo que yo siempre Les recomiendo Es cada que ustedes Puedan derribar Al serpiente Con golpe fuerte Háganlo ¿Por qué? Porque esa bendición Amarillita Es la que tú consigues Cuando haces golpe fuerte Y esa bendición Lo que hace Es que vuelve Más agresivo Al oponente O bueno En este caso Al defensor Por lo tanto Va a hacer Que tire especial A cada ratito Entonces Si Mientras tenga eso La verdad No me preocupo Recuerden que hay Un límite de 3 Siempre estoy tratando De renovar Mi mejora Y hasta el momento No he podido Interceptarlo No he tenido Tanta apertura Desde el poder Aquí lo consigo Y ahora Lo que estoy intentando Hacer es conseguir Mi especial 2 ¿Por qué especial 2? Porque cuando tienes La zarza activa En serpiente Cuando tú llegases A tirar especial 1 Automáticamente El daño De las Desventajas De incineración Van a hacer más daño Van a A durar más Y sobre todo Si tienes todas Las bendiciones activas Entonces aquí Dejo 10 Incineraciones Más 2 Pasivas Pero no tenía Todas las bendiciones Activas en ese momento Si no hubiese podido Dejar todavía más Entonces aquí tiro Mi especial 1 Va a activar Lo que es Su Inmortalidad Del serpiente Pero pues nada Hay que preocuparme Tenía 20 Incineraciones Él no se iba a curar Nada y cuando terminara Se iba a morir Entonces al final Pelea súper tranquila Con Kushala Perdimos algo de vida Me hubiese gustado Guardar un poco más Pero pues no pasa nada Aquí me activo Maestría de suicidas Amigos Y probablemente Era mejor opción Ir sin suicidas En esta pelea Ya luego lo van a ver Porque recuerden Que Arena Te deja Bueno Te desactiva La maestría de voluntad Por lo tanto No te puedes curar Se me olvidó ese detalle Pero dije no pasa nada Igual me puedo aprovechar De las suicidas Y como me aprovecho De esa manera Me aprovecho De que pues Incremento bastante Mi daño Entonces mi estrategia Aquí amigos Como ustedes pueden ver Es irme a mi pared Hasta el rincón Echarme para atrás Cuando hace su golpe medio Y tirar mi golpe débil Yo De esta manera No tengo que hacer parry Porque si hace parry aquí Te retroaturde Y amigos Aquí cometí un gran error Ok Ahorita lo van a ver Todo está yendo perfecto Tiro mi especial 1 Y aquí es donde viene El error amigos Creo Después de esta Tiro mi especial 1 Creo que corre hacia mi E No lo hice intencional amigos Simplemente Es Error de dedo Ya saben que A veces El dedo No te responde Como tú quieres Intente yo Echarme para atrás Pero estaba demasiado cerca Que cuando justamente Le puse el dedo Para tapear Echarme para atrás Hacer la destreza Pues se registró El parry primero Entonces Esos son memorias Musculares Que uno tiene Y pues ni modo Eso me costó bastante Perdí bastante vida Porque me activó Lo que es su Tormenta La arena Entonces Eso terminó Complicando bastante La pelea Vieron que ella Apenas estaba A la mitad de vida Amigos Yo estaba El 17% De vida No tengo Voluntad activa Por lo tanto El veneno Que yo tengo En mí No me hace Tanto daño Pero aún así Es considerablemente Algo ¿Por qué? Porque conforme va pasando El tiempo Voy perdiendo vida No me puedo curar Y encima Si utilizo especiales Voy a perder 5% de vida Entonces amigos Aquí tenía que Hacer el todo Nada Ya no podía tirar Ningún especial Y vean lo que hago Amigos Vean esto Intercepto con golpe medio Después de tirar Un golpe al aire Vuelvo a interceptar Aquí Después de que ella Tira especial 1 Se va a activar La fuerza bruta Vuelvo a interceptar Con golpe débil Amigos Y vaya clochada Que hice Al final A pesar de que Pues bueno Al final Perdí esa vida Por mi culpa Porque retroaturdí Sin querer Y Guau Que locura amigos Vaya manera de clochar Siempre en ese nodo Termino clochando Peleas increíbles Y bueno Ahora pasemos A la última pelea Que nos tocaba Era El bullseye de jefe Con cuchalita del amor Ese golpe débil Que tiró al aire No debía haberlo hecho Eso provocó Que perdiera Un poco El control de la pelea No quería que se me terminara Mis desventajas De mister fantástico Que me mandé a poner Y aquí dije Ok Si no me tira el especial Creo que aquí Ya no me va a dar tiempo De poder renovar Mis desventajas De mister fantástico Estoy tratando De baitear El golpe fuerte No vino hacia mi Y dije Sabes que Ok No pasa nada No necesito Como tal Las desventajas De fantástico Me ayudan Para que No acumule Tanto poder Con tan pocos golpes Pero tampoco Es que sea Super necesario Era nada más Una ayuda Para volver La pelea Un poco más Tranquila Pero como vi Que estaba siendo Un poco pasivo A liberar Su golpe fuerte El bullseye Pues dije Bueno Pues ni modo Voy a tener que sacrificarlas Igual les digo No era como que yo La necesitara Como tal Entonces aquí Todo bien Cushala es inmunohemorragia Es un gran counter De bullseye Porque incluso Puedes curarte El daño que recibas Debido a La bendición De parada Te ayuda A no tener que Bueno A recuperar Cierto daño Que tu recibes Cierto porcentaje Lo recuperas De vuelta Entonces Eso es increíble De Cushala La vuelve Un personaje Muy tanque En contra de bullseye Y bueno Aquí ya nada más Estoy intentando Conseguir la interceptada No lo conseguí No pude conseguir Todo el bonus Pero pues bueno 10 incineraciones Aquí no le viene bien Ahora si Ya está a punto De morir Ese bullseye La verdad Pelea súper tranquila Súper rápida Tiro mi golpe fuerte Para volverlo Un poco agresivo Que tire su especial 1 Cuando justamente Lo consigue Pero pues bueno Cuestión de minuto y medio Minuto 40 segundos Fue suficiente Para bajarse Ese bullseye Y al final amigos Terminamos Ganando Esta guerra Contra zen Un saludo Para toda esta alianza Casi Creo No sé Si hay alguien de zen Que vea mis videos Pero creo que Esta alianza Es completamente latina Es una de las pocas Que siguen vivas Latinas enteramente Creo Y que compiten Por puestos muy altos Así que pues bueno Les deseo mucha suerte Para estas últimas guerras Que hacen falta Y pues bueno Por el momento Amigos Gracias a esta victoria Nosotros nos vamos Al top 10 Por el momento Les digo Pero habrá que esperar Necesitamos ganar Una de las últimas Dos guerras Para poder Hacernos con el Preciado top 10 Y a ver Que sucede Amigos Por el momento Muy bien Esta temporada Lo estamos haciendo De maravilla Teniendo en cuenta Que no somos Una alianza Muy muy enfocada En guerras de alianza Nos está yendo Increíble En esta temporada Así que pues bueno Amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Que eso me ayuda mucho Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Que tengan un buen domingo Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye